Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Dimitrix y el día de hoy vamos a hacer el tutorial o entrenamiento nivel 5 para hacer Estrada del Planche. Así que prepárate, suscríbete al canal, activa todas las notificaciones que le vamos a dar con todo. Muy bien chicos, chicas, para el primer ejercicio nos vamos a estar ayudando en las paralelas y le vamos a dar con todo. Vamos a iniciar en Tuk y vamos a hacer 3 rondas desde Tuk a Estrada del Planche, la presentamos y regresamos al Tuk. Si todavía se nos hace muy difícil sacarla, tú vas a esforzarte hasta donde puedas llegar y vas a hacer las 3 repeticiones. Si requieres bajar en cada Tuk, lo haces gradualmente con el tiempo, esa fuerza en resistencia va a ir aumentando y vas a poder hacer 3 o muchísimas más, se verían así. Recuerda que el tiempo de descanso son 90 segundos. Un tip es el ancho de las paralelas y otro tip es que te suscribas al canal y activas todas las notificaciones. El ancho de las paralelas vamos a utilizar desde la punta del codo hasta la punta del dedo medio, más 4 dedos de ancho. Esa va a ser la distancia a la que nosotros vamos a estar trabajando. Una vez tenemos eso, hacemos 3 repeticiones de Tuk a Estrada, descansamos 90 segundos, hacemos 3 rondas, se vería así. Tuk, 1, 2 y 3. Descansamos 90 segundos entre cada una de las rondas, le das con todo. Si tienes dudas, pues me lo dejas saber aquí abajo en los comentarios, recuerda que siempre estoy atento a responderlos todos. Dale con todo que sí se puede. Muy bien chicos, chicas, seguimos trabajando en las paralelas. Vamos a hacer una parada de mano en Straddle y vamos a intentar bajar 3 negativas a una Straddle. Quedamos en Lean Plants si es posible. Al principio es posible que los pies y el cuerpo te bajen muy rápido, gradualmente con el tiempo eso va a ir mejorando. Se vería así. Subimos de una vez en Straddle, si te paras y te caes no pasa nada. Lo interesante aquí es practicarlo e intentarlo hasta que te salgas. Un día de por medio siempre. Vas a hacer este entrenamiento un día por medio, puedes hacer otro de menor intensidad, como tú organizas tu entrenamiento. Nos paramos y de ahí negativa. Uno, y para arriba otra vez. Dos, y la última. Tres. Descansamos en los 90 segundos y hacemos 3 rondas con todo que sí se puede, ya saben. Muy bien chicos, chicas, continuando con el entrenamiento de Straddle Plants. Ahora vamos a hacer de Tup a Frogstand, apoyando las rodillas por aquí afuera. 5 repeticiones, 3 rondas. Se vería así. Recuerda siempre mantener los codos extendidos lo más que puedas. Si entre cada una de las repeticiones necesitas descansar al principio, lo puedes hacer. Con tiempo, paciencia y constancia, esas repeticiones, la fuerza en resistencia va a ir aumentando. Y si te suscribes al canal, muchísimo más todavía, ya saben. Se vería de Tup a Frogstand con los codos extendidos. De Tup, Frogstand. 1, 2, 3, 4, y 5. Si tú en una de esas repeticiones de pronto estás haciendo el trabajo, te subes al Frogstand y necesitas bajarte y volverte a subir al Tup, lo puedes hacer, no pasa nada. Al terminar las 5 repeticiones descansa 90 segundos entre cada una de las rondas y haces 3 rondas con todo que sí se puede. Muy bien chicos, chicas, para este próximo ejercicio nos toca seguir trabajando en las paralelas. Si no tienes paralelas, todo el entrenamiento lo puedes hacer en el piso sin problema, solo que en las paralelas es un poco más fácil por la posición en la que tienes la mano y que puedes tomar la paralela. En el piso es un poco más difícil, pero igual puedes intentarlo en las dos superficies. Si no tienes paralelas de PVC, puedes usar de madera de metal de las que sean. Si quieres saber cómo haces estas paralelas de PVC con materiales que consigues en una ferretería, me lo dejas saber aquí abajo en los comentarios y yo voy a hacer un tutorial de cómo me construí estas paralelas para trabajar. Ahora, 12 lean planche push, se verían así. Si necesitas bajarte entre cada una de ellas, pues lo puedes hacer. Un tip muy importante es que cuando flexiones los codos, trates de mantener siempre el pecho lo más adentro posible. Se vería así. Hacemos plancha normal, adelantamos, ponemos punta de pies y continuamos. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Fuerte 9 10 11 1 1 2 1 Descansamos 90 segundos entre cada una de las rondas. Si aún no puedes hacer las 12 repeticiones seguidas, no te preocupes, también es un ejercicio que es bastante difícil acostumbrarse. Recuerda que mientras más te adelante es mejor. Suscríbete al canal, es súper importante que lo hagas. Actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los entrenamientos y te pongas súper fuerte y flexible así como yo. Dale con todo que sí se puede. Muy bien chicos y chicas, continuando el trabajo, en este ejercicio me voy a estar ayudando del cronómetro, vamos a poner 20 segundos para hacer 3 rondas de 20 segundos de la máxima adelantada del lean planche que podamos hacer. Recordando codos extendidos, pecho adentro, piernas apretadas, retroversión pélvica, retroversión pélvica, que yo le digo a Michael Jackson sin exagerar. Bien ese ombligo hacia la columna, bien esos glúteos apretados. Colocamos aquí 10 segundos para comenzar, 20 segundos aguantamos el lean planche. Comenzamos la plancha normal y nos adelantamos con pecho adentro. 3, 2, 1 Aguanta, adelántate, aprieta el poto, mete el pecho, aprieto, empujo el suelo lo más que pueda, pecho adentro. Descansamos 90 segundos, se suscriben al canal, activan todas las notificaciones, ya saben que en Instagram, aquí te lo voy a dejar, aparezco siempre como Dimitrix, ahí estoy muy atento, siempre responder todos los comentarios, si tienes alguna duda o alguna sugerencia con referencia a algún ejercicio, te lo puedes grabar, enviármelo o etiquetarme y en el momento que yo pueda verlo, si tengo que darte alguna sugerencia, lo voy a hacer siempre para mejorar. Dale con todo, 3 rondas, 90 segundos de descanso, que si se puede, ya sabes. Muy bien chicos, chicas, hemos terminado el entrenamiento nivel 5 para hacer strada del planche. Si tienes alguna duda o no puedes realizar alguno de estos ejercicios, no te preocupes, hay otros niveles, 4, 3, 2, 1 que puedes realizar para ir fortaleciendo cada forma o acostumbrándote a cada ejercicio que estás haciendo en este, ya que cada nivel depende de que domines algunos ejercicios que están en el nivel anterior. Es muy importante que vayas con paciencia, no pretendas correr, si tienes alguna duda, un tip muy importante, aparte de suscribirte al canal y activar todas las notificaciones, es que te grabes siempre con un buen ángulo para que tengas una oportunidad de ver lo que estamos haciendo y de corregirlo si es necesario, es sumamente importante. Si quieres una segunda opinión en Instagram, me estoy como Dimitrix, ahí me puedes enviar siempre los videos, estoy muy atento y si tengo que darte alguna sugerencia, siempre para mejorar lo voy a hacer. Dale con todo que sí se puede y nos vemos en un próximo video. ¡Bum! 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 Gracias por ver el video.